Si es verdad Todo lo que Me estás contando De tu vida Lo siento, amor Y te juro que Tú no mereces Esa tristeza Si es real Todo lo que Tú recuerdas De tu pasado Lo siento, amor Y te juro que Tú no mereces Esos recuerdos Tú mereces que En tu vida hay amor En tu vida hay amor Y hasta más Si es verdad Todo lo que Te confiesas De tus sueños Y te juro en mi vida Y te juro que Y hasta más Y te juro en mi vida Si es verdad Y te juro que Tú no mereces Esa tristeza Esa tristeza Mereces 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 La paz Y hasta más Mereces 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 La paz Mereces 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 Mereces